Y esto es para ti Sentado en el sofá, miro tu cuerpo sin cesar Tu belleza angelical, un bebé loco en verdad Tu mirada tiene algo en especial Que me fascina y me hace suspirar Me robaste el corazón, mis suspiros y mi amor Eres mi esposa y mujer, yo tu amante quiero ser Me dan ganas de tocar tu hermoso cuerpo una vez más Y amarnos toda la noche sin parar Me ve de loco con tu forma de besar Mi amor, eres mi grande ser Te amo Se escucha música Se escucha música Yo está Yo está Me dan ganas de tocar tu hermoso Me dan ganas de tocar tu hermoso